hola les doy la bienvenida a este hermoso café a este hermoso lugar que está céntrico está a unas cuantas cuadras de la plaza de armas que cuenta con tres ambientes el salón verde el salón rosado y el jardín pueden venir a visitarnos acá que muy grato nos vamos a atender bienvenidos buenas tardes mi nombre es helen bienvenidos de nuevo a la mona vintage les voy a contar un poquito de los ambientes nosotros en la mona vintage hemos querido usar la temática de los años 50 en el primer salón ustedes van a encontrar pósters de personajes representa representativos de esta época no el uniforme de los chicos también es con estas características no lo que se usaba en los famosos diners contamos con una iluminación cálida con aire acondicionado también tenemos una pared de corazones neón esto les permite a ustedes tomarse fotos no con los amigos con la familia es instagram me hable no para que ustedes puedan subirlo a sus redes sociales también en el primer ambiente van a encontrar el corazón de local porque el corazón porque ahí se encuentra la máquina de café donde preparamos los capuchinos los cafés americanos en el segundo ambiente también van a encontrar opciones para que se puedan tomar fotos no tenemos una pared que tiene una dona grande que les va a permitir sacar unas fotos que no van a encontrar en la ciudad no en el tercer ambiente que este es el jardín no van a encontrar mesas bajas mesas altas y tiene plantas naturales tiene iluminación cálida en las noches se presta bastante para no sé una cena romántica una tarde de amigas súper tranquila en el primer ambiente como les mencionaba tenemos a el corazón del café que es la máquina no no solamente preparamos cafés también preparamos cocteles a base de café van a poder degustar algunos cocteles con café tenemos una barra muy bonita donde ustedes van a poder encontrar todas estas opciones nosotros brindamos en la carta diferentes tipos de de sándwich tenemos sándwiches tenemos hamburguesas artesanales tenemos triples mixtos fríos calientes también tenemos piqueos para que puedan compartir no pequeños salchipapas y tenemos postres no ahí se encuentran los waffles y los crepes los invito a que nos visiten nos encontramos en la calle putumayo 333 a media cuadra de la plaza de armas nuestro horario de atención es de martes a domingo de 4 de la tarde a 11 de la noche contamos con servicio de delivery también nos pueden encontrar en pedidos ya vamos a dejar el teléfono también nos pueden seguir en nuestras redes sociales facebook instagram tik tok para que puedan ver nuestras promociones novedades y para que nos sigan y puedan ver todo lo que ofrecemos para que puedan conocer el local si aún no han venido no para que puedan ver las fotos y se animen a conocer no y a poder probar nuestros productos